Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La declaración del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha generado un intenso debate público. Montes ha anunciado la expropiación de sitios dentro de los sectores afectados por incendios, argumentando que son demasiado pequeños para construir viviendas. Sin embargo, omite mencionar que los sitios verán una drástica disminución en su avalúo fiscal, pasando de 20 millones a 700 mil pesos. Este episodio resalta la denuncia previa del diputado Juan Escaizer y alimenta la percepción de que el gobierno no está realmente ayudando a la gente necesitada, sino que la está dejando en una situación aún más precaria. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias Presidente, si es posible, entregarle la palabra a don Ricardo Carvajal para que hiciera presente este escrito. ¿Es posible? Gracias. El señor Carvajal tiene la palabra. Gracias Presidente, Senadores, Ministros, Directoras. Una vez que teníamos identificado todo este número de viviendas destruidas, nosotros nos empezamos a organizar por zonas, porque empezamos a identificar, por ejemplo, que había una zona importante de afectación en el sector del olivar, que era la que tenía mayor número de viviendas afectadas. También teníamos los almendros, la mano en el busto. Entonces, ahí es donde salieron estas 17 zonas en que nosotros estábamos empezando a programar el proceso de reconstrucción, de acuerdo a las herramientas que tenemos. Entonces, ahí tenemos las 10 de Viña del Mar, las 6 de Quilpue y una de Villa Alemana, que son 40 viviendas destruidas. Dentro de esas ya estamos viendo 9, pero daba un solo polígono. Acá, ¿por qué es importante esto? Porque cada una de estas zonas tiene particularidades. No es lo mismo el olivar, que el mano en el busto, que los almendros. Por ejemplo, el olivar, que tenemos los sitios que son de 80 metros cuadrados, con unidades de departamento de 34 metros cuadrados. En que, por ejemplo, ahí tenemos que ver cómo vamos a hacer de que las viviendas que hacemos ahora, que son de 55 metros cuadrados, quepan esos 80 metros cuadrados, que es un tema que vamos a tener que resolver. Entonces, estas zonas nos permiten hacer diagnósticos más precisos de cada uno de los lugares en que vamos a actuar. ¿Y por qué es importante este diagnóstico? Y acá quiero poner un ejemplo del trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en la mano en los bustos. En la mano en los bustos uno podría decir, ah, esa es una zona y tengo que hacer la estrategia A. El tema es que en esa misma zona hay pequeñas diferencias. Como bien se señaló, hay mucha gente que tiene la costumbre de autoconstrucción asistida. También tenemos obras que están en ejecución porque hay un campamento que está en radicación. Tenemos sitios que tienen título de dominio y otros que son terrenos serbios. Entonces, ahí se nos empieza a ver de que es un poco más complejo abordar este problema. Entonces, solo, por ejemplo, en la mano en los bustos determinamos que tenemos que aplicar autoconstrucción asistida, industrialización, inversión urbana para las calles y también el proceso de radicación. Entonces, ya empezamos así a desarrollar la estrategia específica por cada una de estas zonas según sus particularidades. Esta particularidad no es solo el daño físico y las alternativas de la reconstrucción que se nos va a aplicar, sino que también las características sociales, socioeconómicas. Hay lugares como en el busto que tiene una tremenda organización histórica, 25 comités, tiene mucha organización. En el caso de otras, en el caso del olivar, por ejemplo, es totalmente distinto. Entonces, otras mil viviendas hechas por el serbio en su época y gente de otra edad, además, de otras características. Entonces, es bien importante tener zonas para poder captar esa singularidad. Gracias, Ministro. Bien, señor Ministro, por ejemplo, nosotros ya tenemos identificado en el olivar que hay cinco juntas de vecinos. Entonces, ya tenemos que empezar a hacer el trabajo social con cada uno de ellos, que lo voy a abordar un poco más adelante, donde viene el trabajo de las duplas técnico-social. Perdón, Ricardo. Yo quiero explicar. Tenemos distintos mecanismos y estamos viendo y analizando, y tenemos un trabajo en cada una de las áreas, analizando distintas alternativas con la comunidad. O sea, lo que se puede hacer en un lugar... Hay un lugar que hemos llegado a la conclusión de que no va a quedar otra que expropiar completo. No voy a diseguir a mencionarlo. No queda otra porque poner de acuerdo, vamos a tener que expropiar, porque en los sitios no caben viviendas. Ellos quieren la vivienda igual a la anterior, pero en el estándar actual. Y el sitio es de 80 y por lo tanto no cabe. O sea, entonces, ¿me entiendes? Tenemos que tener distintos mecanismos y en ese proceso estamos. Quizá en unos dos meses más vamos a llegar acá a informarle esto de lo que se ha concluido en cada una de las áreas. Ya en esto estamos, con estos acuerdos, con estos acuerdos con la comunidad, etcétera, que son diversos y dentro de una misma polígono van a haber distintas soluciones. La declaración de Carlos Montes sobre la expropiación de sitios en áreas afectadas por incendios ha generado controversia. Si bien argumenta que los sitios son demasiado pequeños para construir viviendas, la omisión de información crucial sobre la disminución drástica en el avalúo fiscal de estos sitios plantea interrogantes sobre la transparencia del gobierno en este proceso. Esta situación refuerza la denuncia previa del diputado Juanes Kaiser, quien había alertado sobre posibles irregularidades en la gestión gubernamental. La discrepancia entre las palabras del gobierno y sus acciones concretas alimenta la percepción de que, lejos de ayudar a la gente, el gobierno está contribuyendo a su empobrecimiento y dejándola aún más desamparada en medio de la crisis. En conclusión, la declaración del ministro Carlos Montes sobre la expropiación de sitios en áreas afectadas por incendios y la posterior revelación sobre la disminución en el avalúo fiscal de estos sitios arrojan luz sobre posibles irregularidades en la gestión gubernamental. Estos eventos respaldan la denuncia previa del diputado Juanes Kaiser y refuerzan la percepción de que el gobierno está dejando de lado a la gente necesitada en lugar de brindarle verdadera ayuda. Este episodio subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración pública para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.